Acandí, Bahía Solano, Bogotá, Cali, Chaparral, Espinal, Ibagué, Izmina, Líbano, Melgar, Nilo, Prado y Quibdó son las 13 ciudades que los deportistas antioqueños tendrán que visitar para disputar los Juegos Nacionales este año. Nosotros montamos una unidad logística, digamos que aparte para el tema de la dispersión de los Juegos. Obviamente hay un costo extra que se extiende al tema de fisioterapeutas, de médicos, de equipo logístico que acompañan a las delegaciones. La cantidad de sedes que tiene esta versión de las Justas ha obligado a un esfuerzo extra de Indeportes Antioquia para garantizar la presencia de todos los deportistas. Es un reto logístico muy grande, nos suben los costos más o menos un 20-25% de operación de los Juegos y por eso estamos llegando casi a 15 mil millones de pesos en la operación. El 11 de octubre comienzan los Juegos con las competencias de patinaje en Ibagué. La apertura oficial será el 7 de noviembre con 36 deportes en acción.